En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con la alcaldesa Segundina Orellana quien saluda al municipio de Villa Tunari por su 54 aniversario Hoy muy temprano se realizó la isa de la bandera Hoy también se hace la invitación a toda la población de Villa Tunari y del trópico de Cochabamba a participar de esta importante festividad Hoy se hizo el pabellón con presencia de los gobernadores y autoridades Vamos a ver pasajes de esta nota y desde aquí mandar nuestro saludo especial Nuestro saludo al municipio de Villa Tunari por su 54 aniversario País, muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Villa Tunari que el día de hoy está conmemorando el 54 aniversario En esta mañana, por supuesto, la primera autoridad de este municipio, la alcaldesa Segundina Orellana nos hará conocer, alcaldesa, las actividades ya conmemorativas Iniciamos con la isa de la bandera, que es lo que más tenemos programado para celebrar este 54 aniversario Muchas gracias, en principio saludamos a todos los habitantes e instantes de nuestro municipio de Villa Tunari Por ende, también saludamos a nuestras autoridades que ya se encuentran aquí en el municipio a nuestro gobernador, a nuestros concejales de otros municipios y otras autoridades ya acompañándonos en este primer programa que es la que era la isa de la bandera Después de esto ya tenemos a las 7 de la mañana la sección de honor Para ello también vamos a esperar que estén presentes nuestras autoridades invitadas especialmente de diferentes municipios departamentales y nacionales y por otro lado también a toda la población ya debe estar presentes ya alistando para el desfile especialmente para que sean partícipes en este gran aniversario que nos une también el civismo, el patriotismo es muy importante para nosotros que hemos podido consolidar y cumplimos los 54 años de vida y bastante historia tiene con municipio y pasan los años no son en vano pero también siempre para la participación con las instituciones, organizaciones también nuestras unidades educativas y otras instancias que participan cada año van aumentando las instituciones eso nos hace más allá porque a veces con municipios siempre llega bastante la población entonces yo creo que de esa forma vamos a festejar hoy día con los 54 años de vida con todas las autoridades nacionales, departamentales asimismo municipales que somos una familia municipalistas como Cochabamba como Bolivia especialmente vamos a estar agradecidos que nos van a acompañar de diferentes lugares Bueno, alcaldesa, 54 años de vida bueno, hasta el momento se ha estado viendo cada celebración entrega de bastantes proyectos tal vez este aniversario va a ser distinto Sí, tenemos pocos proyectos pero nos queda de corazón para estar ya esta actividad de gran unidad de gran fortaleza de gran éxito así para poder ya todos sabemos en Bolivia la situación que estamos viviendo cada día cada semana pero por lo tanto somos más respetuosos nosotros como municipio y siempre lo vamos a respetar a todos los invitados que nos acompañan que nos visitan es el cariño que tenemos con el plato típico que estamos aquí con los jugos tropicales que son cupo a sol creo que esa es la forma de compartirla como una familia como somos bolivianos y por ende y agradezco a todas las a las dos federaciones a todos los habitantes hasta el momento también todo este año nos han acompañado para poder la continuidad de seguir haciendo la gestión en diferentes necesidades en diferentes proyectos y programas pero sin embargo ellos saben las bases son conscientes como estamos haciendo todo el sacrificio para poder sobrellevar como municipio y también para seguir adelante como gobierno municipal de Villa Tonare ¿un mensaje para la población? Unidad ser más amables ante toda la situación para poder tener un poco muy diferente como municipio como habitantes a toda Bolivia a toda Cochabamba y siempre serán bienvenidos como somos una zona turística de la entrada y de la salida como dije un trópico que es Bolu-Bolo pero importante lo que es el cariño de nuestra gente y yo agradezco de esta forma a todos los habitantes quienes vivimos dentro de nuestro municipio Palabras de la alcaldesa Segundina Orellana en esta mañana por supuesto después de haber realizado también lo que ha sido el inicio de las actividades con la Isla de la Bandera y posteriormente ya estaremos también con la sesión de honor conmemorando 54 años de vida con este informe retornamos a cabina central País muy buenos días de esta manera iniciamos las actividades por el 54 aniversario del municipio de Villa Tunaria en esta madrugada tenemos ya la presencia de nuestras autoridades del gobernador de Cochabamba alcaldesa del municipio también concejal vamos a entonar el himno nacional en conmemoración que está aquí está esta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!